hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión vamos a hacer un vídeo más para lo que es el controlador omada oc200 aquí lo tenemos bien vamos a iniciar con este vídeo este vídeo se va a tratar de cómo conectar lo que es este controlador oc200 de la marca teppelin a un switch poe que tenemos por aquí de la marca hit vision de siete puertos y pues prácticamente tenemos conectado también lo que es un pequeño switch de cinco puertos para traer el internet de la parte de arriba que tenemos el servicio llegamos con este cable azul para poder tener disponibles cuatro o cuatro salidas bien a este cable que viene de aquí está conectado a nuestro switch poe que va a alimentar a nuestro oc200 entonces también cuento con un cable de color beige o gris que va directamente a mi laptop para poder entrar a las configuraciones este dispositivo no cuenta o no trae con una fuente de alimentación para poder alimentarse un cable usb de energía en este caso nosotros tenemos que conseguir un cable usb con la salida micro usb para poder conectar este dispositivo y así poder alimentarlo vale en este caso no vamos a usar este cable usb micro usb para poder alimentarlo este cable se necesita un eliminador de esos de celulares cualquier dispositivo que sea de 5 volts a 1.5 amperes o un amperes este switch tiene lo que es 48 volts de salida el dispositivo oc 200 nos dice aquí que soporta pues desde 36 a 57 volts corriente continua en este caso pues va a soportar la de 48 porque su rango es de 36 a 57 vale entonces pues vamos a proceder a conectar este dispositivo a nuestro switch vamos a hacer la prueba si nosotros podemos entrar con nuestra laptop a lo que es el oc 200 vale entonces regresamos perfecto por aquí ya tengo lo que es mi oc 200 voy a proceder a quitarlo de de su caja es un dispositivo nuevo lo tenemos trae lo que trae lo que es un cable de red y también trae cuatro gomas para poder pegarlas o la parte de abajo de dispositivo y poder colocarla en un lugar vale entonces este pues vamos a proceder entonces al conectar nuestro dispositivo c200 bien voy a utilizar este cable que trae consigo nuestro dispositivo bien voy a conectar lo que es una parte del cable hacia cualquier salida y en nuestro dispositivo voy a conectarlo a donde dice ethernet 1 poe in o entrada internet o entrada poe vale bien vamos a conectarlo y pues como podemos observar ya el dispositivo se encuentra encendido y vamos a esperar que el foco el foco donde dice cloud empiece a parpadear una vez que empiece a parpadear nosotros ya podemos verificar si ya el dispositivo se encuentra en línea y pues darlo de alta en el en la nube con el número de serie el número de que cuenta en la parte de atrás que funciona más perfecto para comentarles también que el dispositivo c200 una vez que se conecte a alguna red simplemente con que esté conectado en cable de red a un switch en esta parte ya no es necesario conectar lo que es un cable para volver a conectar un switch y generar lo que es el controlador el dispositivo en sí ya está conectado en este momento ya puede así estar funcionando aquí le estamos inyectando lo que es corriente y a la vez también el internet ya así con esta forma pues ya puede estar funcionando vale entonces de esta forma es que se conecta el dispositivo a lo que es de forma alimentación poe y bueno ya con eso podemos administrarlos y poder controlar los dispositivos en la red vale entonces vamos a proceder a ingresar a nuestra computadora para poder ingresar a nuestra cuenta cloud y poder visualizar nuestro dispositivo c200 y poder darlo de alta vale entonces regresamos bien antes de continuar para mostrarles que el dispositivo debe de estar parpadeando en la opción de cloud si el dispositivo no está parpadeando quiere decir que no puede ser agregado o activado o activado en la nube vale entonces nuestro dispositivo hay que darle tiempo hay que esperar hasta que el dispositivo ya se encuentre en línea ya reconozca una dirección ip de nuestra red ya en ese momento nosotros podemos darlo de alta vale entonces continuamos bien perfecto vamos a entrar a lo que es el a la cuenta de la cuenta cloud de comada que no tenemos y vamos a abrir nuestra cuenta propia que es la que teníamos anteriormente yo abrí una cuenta con mi correo electrónico y bueno y una contraseña no entonces vamos a entrar a la cuenta existente la mía propia y bueno pues aquí ya estamos en nuestra cuenta en la cuenta en la nube del comada tp link cloud controller y bueno pues aquí como ya en un vídeo anterior ya habíamos visto como agregar este dispositivo vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes vean en este caso ya les enseñe cómo conectar el dispositivo el dispositivo a un dispositivo poe bueno alimentas alimentación poe hacia el pose 200 ya está prácticamente trabajando encendido y bueno vamos a irnos a lo que es añadir el controlador en seguida de esto vamos a ir a donde dice o c200 en la parte del medio dice añadir y aquí pues nos indica si está parpadeando el foquito led de cloud bueno le vamos a dar el siguiente y en esta parte vamos a teclear el número de serie que viene en la parte inferior de la etiqueta para poder agregarlo vamos a hacerlo bien una vez ya agregado vamos a darle en vamos a escribir la imagen del catchat que es vamos a darle por aquí refrescar dice que es una R2D parece que es un 9 vamos a ver si es esa perfecto es la que acabamos de teclear y bien pues aquí ya nos dice que está añadido nuestro dispositivo nuestro controlador OC200 vamos a darle aquí en hecho y pues como pueden observar aquí ya se encuentra agregado nuestro controlador OC200 el modelo terminación CEFC95 bien en esta parte donde aparece ya la dirección IP que está tomando nuestro controlador automáticamente esto puede variar puede cambiar ya que está en modo DHCP si nosotros queremos que este dispositivo se conecte con una dirección IP estática lo podemos hacer aparece la dirección MAC el estado en línea aparece que el sitio bueno tiene registrado un sitio tenemos registrado un sitio y no tenemos dispositivos detectados ni clientes conectados vale la versión del dispositivo es el 5.0.30 y bueno en la parte de aquí donde dice acción nos aparece que si queremos actualizar a una versión más reciente nuestro dispositivo vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo es el proceso una vez que le damos ahí nos va a aparecer una serie de indicaciones que es lo que va a actualizar a la versión que vamos a actualizar vaya entonces vamos a darle aquí donde dice actualizar versión y vamos a esperar que nuestro dispositivo nuestro dispositivo se va a apagar y volver a encender para que pues ya el proceso de la actualización pues surge efecto vale ahorita la versión 5.0.30 va a cambiar a una versión más reciente bueno para que nuestro dispositivo funcione correctamente pues debe de estar actualizado vale aquí como podemos observar el dispositivo ya se desconectó está en el proceso de actualización y bueno vamos a esperar un ratito más que se actualice perfecto mis queridos amigos como pueden observar en pantalla pues ya la versión del OC200 ya cambió a 5.4.7 y bueno pues prácticamente también sigue en línea y ya pues el dispositivo ya se encuentra disponible con la nueva versión y ya solamente nos falta lanzar este controlador para que ya podamos administrar nuestra red y bueno sin más por el momento nos despedimos espero que les haya gustado este video vamos a seguir haciendo más videos en caso que tengan alguna duda pueden consultarnos y bueno en el siguiente video que vamos a hacer vamos a ver cómo adoptar los dispositivos nuestras antenas puntos de acceso para poder controlar y unificar nuestra red con un solo nombre vale entonces hasta aquí nos despedimos no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales suscríbanse compartan y bueno nos vemos hasta la próxima chao chau chau